Yo quisiera empezar por aprender realmente, por conocer de ustedes, por... Yo soy una persona que creo que voy a ser el primer aprendiz aquí, que voy a intentar pasar toda esta información, pero tú no puedes pasar una información de la cual no conoces al 100%, de la cual tienes tanto que aprender, de la cual tienes que verdaderamente absorber. Entonces, yo quisiera empezar por aprender, yo quisiera aprender por... Empezar por cómo puedo mejorar, yo cómo puedo empezar a mejorar para poder pasar un mensaje y tratar de contagiar a las demás personas. Pero yo creo que... Y más que solamente empezar, yo creo que todo mi año va a ser un año de aprendizaje. Quiero... Estoy seguro que como persona de ustedes me van a ayudar a crecer mucho y yo me quiero comprometer con ustedes a tratar de pasar la información a ver si puedo lograr lo mismo yo con otras personas. Gracias. 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 Gracias.